Con muchas expectativas y con muchas ganas de una vez que se dispare la campaña salir a militar y a pedirle apoyo sobre todo a nuestros vecinos en San Martín para que acompañen a nuestros candidatos, los candidatos del Frente de Todos que estamos convencidos que es la mejor oferta electoral que son los mejores candidatos para que la provincia de San Juan siga creciendo. Momento complicado, digo, para hacer campaña, pero bueno, hay que seguir, hay que cumplir con la ley, las formalidades son estas y una campaña bastante atípica va a ser. Muy atípica, la verdad que todavía no nos hemos reunido con las autoridades del Frente para diseñar cuál va a ser la campaña, calculo que va a ser muchas redes sociales, vamos a, desgraciadamente, se va a perder ese contacto con la gente que es lo que nos caracteriza, sobre todo a nuestro espacio, ese mano a mano con el vecino, con el ciudadano, pero bueno, son las reglas de juego, habrá que jugarlas y habrá que hacer un esfuerzo enorme, como te digo, para que los diputados nuestros hagan la mejor de las elecciones porque estamos convencidos que es lo que le conviene a la provincia de San Juan y al departamento de San Martín en particular. Finalmente hubo humo blanco, como se le dice en el Frente de Todos, desistió la lista del partido bloquista que iba a integrar el Frente, Luis Rueda finalmente es el tercer candidato a diputado, ¿qué lectura le dio a eso? No, me parece bueno, me parece bueno y en general, fíjate vos, en general creo que se ha llegado a listas de consenso, creo que va en línea también con esto de la pandemia, digo, por ahí las internas hubiesen movilizado mucho más, me parece que esto de consensuar lista y buscar lista de unidad va a hacer que sea una campaña por lo menos hasta las PASO más tranquila y bueno, sobre todo después de las PASO, una vez que los precandidatos se transforman en candidatos, por supuesto capaz que se va a incentivar o va a ser más intensiva, con un panorama sanitario quizás un poquito más claro en función de la vacunación que se está avanzando. Era una apuesta fuerte del partido bloquista, ¿no? Estas elecciones para llegar, para determinar cómo se podía llegar al 2023 para ir con candidatos propios. Bueno, era una posibilidad, nosotros habíamos escuchado de que tenían intenciones, no se ha dado, se ha dado esta línea de unidad y bueno, son las nuevas reglas, así que me parece en lo personal, me parece que ha sido bastante acertado. En San Martín estamos bien, con entrega de vivienda de manera permanente y trabajando prácticamente todos los días para beneficiar al vecino, ¿no? Mucho trabajo, mucho trabajo, mucha obra pública, nosotros siempre decimos que la obra pública es muy importante por dos motivos, por un lado porque la obra pública genera mejor calidad de vida a los vecinos, pero por otro lado también porque la obra pública genera trabajo, genera empleo para las cooperativas porque usted sabe que casi toda la obra pública del departamento la hacemos con cooperativas que son del departamento de San Martín, por lo tanto, además de mejor calidad de vida, genera trabajo para las cooperativas que construyen esas obras públicas. ¿Y en materia de obra pública, qué es lo que se viene? Mire, de todo, estuvimos hace poquito con el gobernador de la provincia y creo que la obra más importante, iniciando la construcción de 120 viviendas que van a ser construidas por cooperativas, ¿no? Todo un desafío, todo un desafío de gestión, de mostrar que el Estado puede ser eficiente, que el Estado puede hacer bien las cosas, una inversión muy grande, de arrancada, más de 550 millones de pesos, así que la verdad que muy contento. Además de eso, tenemos obras de asfalto, obras de iluminación permanentemente, obras en el cementerio municipal, playones deportivos, plazas por todos lados, así que siempre estamos haciendo distintas obras públicas, obras en los clubes deportivos, así que la verdad que en obra pública siempre estamos haciendo mucho por estas dos razones que te decía al comienzo. ¿Es lo fuerte de la gestión? ¿El hospital para cuándo más o menos? Estuve reunido, te doy una primicia, he estado reunido el día viernes a última hora con dos ministros del gobierno de la provincia de San Juan, con el ministro de Obras Públicas, Julio Ortiz Sandino, con la ministra de Salud, Alejandra Venerando, imagínate lo lindo de esa reunión, y a partir de esa reunión ya ultimando detalles de lo que va a ser el nuevo hospital del departamento de San Martín, el hospital que tenemos realmente ha quedado chico, hay que hacer un hospital nuevo, y la verdad que estoy muy contento de la predisposición del gobernador de la provincia y del subministro para que esto sea una realidad. Vamos a avanzar, vos sabés que es un proyecto grande, de acuerdo a las necesidades, ya se viene trabajando mucho, esta reunión ha sido una reunión de trabajo para avanzar y ya ultimar los detalles, la idea es que antes del fin de año esté el proyecto con los pliegos de licitación, así inmediatamente se llama licitación. O sea que antes del fin de año probablemente ya podemos tener más novedades importantes. Podría estar publicado el llamado a licitación según lo que me han confirmado los ministros. Inicio de obra para comienzo del año que viene. Y para si Dios quiera arrancar con todo el año que viene, sí. ¿Qué podemos hablar en cuanto a las características? Un hospital muy moderno, imaginemos que el predio que eso lo aporta la municipalidad, el predio donde va a estar emplazado, son cuatro hectáreas, para que imaginemos un hospital con todas las especialidades necesarias para poder atender a los vecinos de San Martín. Similar a la arquitectura sanitaria que se están haciendo en todos los departamentos, ¿no? Sí, similar, exactamente. Acorde un poco a las características propias que hoy tiene el departamento de San Martín. Bueno, Intendente, ¿qué más podemos contar de lo que se viene para este año, de lo que están trabajando además de obra pública? Mirá, se viene mucho, hemos iniciado también con mucho orgullo la construcción del portal de acceso que tiene que ver con bicisendas, con toda una intervención urbanística que incluye bicisendas, espacios para que disfruten las familias, una gran fuente ahí en el ingreso al departamento, con parador de colectivo que va en línea con la Retuluna, así que eso es una obra que ya la estamos haciendo y que antes del fin de año queremos que esté terminada. Se vienen muchos playones deportivos más, la verdad que cada vez que inauguramos un playón deportivo, vos pasás y a la hora que pasés la gente los está ocupando. Entonces vamos a iniciar la construcción de 10 playones deportivos ubicados en distintos lugares del departamento de San Martín que también comenzamos a construir. Se viene también un circuito turístico, se llama el Algarrobo, se llama este circuito. La verdad que es todo llevado adelante por emprendedores privados que están muy, pero muy, muy lindo. Un esfuerzo enorme de la gente del departamento que ha invertido y que ha diseñado este circuito para ofrecer al turismo que llega al departamento de San Martín. Se vienen las bicisendas, más de 27 kilómetros de bicisendas que también empezamos a ejecutar. Así que la verdad que muchos proyectos. Van a quedar unidos prácticamente todos los distritos. Nos va a quedar, que ya está presentado el proyecto, un tramito desde la Nacional y Divisoria, que es el Distrito 2 Asequias, que se intercomunique con la zona centro. Pero todos los otros distritos van a poder quedar comunicados a través de bicisendas. Intendente, la parte social, ¿qué podemos destacar en cuanto al apoyo del vecino, en cuanto a la política? Un trabajo fuerte, sobre todo en estas épocas de pandemia. Nosotros, además de la provincia, que cuando se detecta una persona positiva y se aísla, y que hace la asistencia, nosotros inmediatamente también desde la municipalidad tratamos de asistirlos con los medicamentos, con mercadería, con verduras. Bueno, ha sido un momento difícil, el terremoto, las lluvias. Pero vamos saliendo a flote, ¿no? Tratando de estar al lado del vecino. ¿Se nota, digo, la falta de trabajo, por ejemplo, en esta época complicada, de pandemia? ¿Se nota la falta de posibilidades de la gente en el ámbito social? Bueno, nosotros tratamos de motorizar mucho la economía con las políticas públicas. Y que San Martín, particularmente, ha sido un departamento que ha trabajado de manera permanente con la gente, ¿no? Permanentemente. San Martín Agroecológico, que hemos largado la semana pasada, y la hemos largado este año en la segunda etapa, la producción de huevos caseros, la moneda par, la obra pública que se hace a través de cooperativas. Tiene que ver con eso, el turismo tiene que ver con mantener activa la economía, con diversificar la economía, y de tal manera que la actividad económica genere empleo y genere trabajo digno para nuestros vecinos. Claro, Intendente, para hablar particularmente en cuanto a su... Usted está terminando el mandato, ¿no es cierto? Estamos terminando el mandato. Y su futuro político, ¿qué podemos decir? Mire, y esto se lo digo desde todo corazón. Mi expectativa, hoy por hoy, sobre todo, visto que a veces se hablaba que podía ser candidato, y yo lo decía en varios lugares, mi compromiso estaba con la gente de San Martín, y ha quedado más que claro, la verdad que no tenía ninguna intención. Creo que llevamos muy buenos candidatos, y mi objetivo en lo personal era seguir en San Martín hasta el 2023. Mi expectativa realmente es poder llegar al 10 de diciembre del 2023, y poder mirar a los ojos a nuestros vecinos de San Martín, y tener la tranquilidad que hemos podido cumplir la mayor cantidad de las expectativas que los vecinos han depositado en nosotros. Si nosotros hacemos bien ese objetivo, y cumplimos bien esta tarea, y cumplimos las expectativas de los vecinos de San Martín, seguramente el 10 de diciembre del 2023 podemos continuar en esta actividad que tanto nos gusta, que es la actividad política. ¿Dónde? Bueno, ya veremos más adelante. No sé, por ahí se habla de un intendente que ha trabajado muy bien, del interior de la provincia, que podría ser la gran revelación para el 2023. Hay que hacer bien la tarea que hoy tenemos, y eso te puede abrir las puertas para poder continuar en la actividad política. Pero, a ver, charlas iniciales, con el gobernador, el presidente del partido... No, para nada, para nada, la verdad que... Aparte que realmente imaginemos que faltan dos años y medio, que estamos saliendo de una pandemia, que la situación está muy complicada, a lo menos que uno pueda pensar lo que va a pasar en el año 2023. En lo político, hoy sí, nos vamos a concentrar en esta elección. Yo sí se lo he manifestado al gobernador de la provincia, vamos a trabajar con todas las ganas y con todo el esfuerzo para que desde San Martín podamos aportar un gran triunfo, un gran acompañamiento hacia nuestros candidatos, y bueno, de esta manera ayudar a la provincia para que nuestros candidatos tengan la mejor de las elecciones. Es uno de los departamentos, junto con Positos y Chimbas, que de mayor contundencia ha ganado el justicialismo, digamos, ¿no? Es uno de los departamentos, al menos en la última elección, que hemos estado ahí, hemos tenido un gran acompañamiento de parte de nuestros vecinos. Bueno, Intendente, sabemos que está muy ocupado en cuanto a la presentación del frente, y tiene alguna responsabilidad, así que le agradecemos la presencia. No, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto estar y a disposición de usted cuando quiera. Y ya en algún momento, en otro momento, otro de los días vamos a tener un ratito más como para que nos cuente más sobre su tarea. Cuando usted quiera. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están mirando. Muy bien, la palabra del Intendente Cristian Andino, Intendente del Departamento de San Martín. Se tiene que ir rápidamente porque es la presentación del frente electoral, así que vamos a una pausa. Ya seguimos en un ratito nada más con Dinámica Informativa.